...de saber de tomar Cuídame con ti en tu camino Siempre aprende a ti contigo 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 Tienes que es mi sentir, tal vez me tengo mi forma, de lo que quiero decir. Quisiera, de vivir en presa, de morirnos del ayer. Ya no te pido el tiempo, que puedes ser feliz. Quisiera, de vivir en tu camino, siempre te diré algo por ti. Quisiera, de vivir en tu corazón, siempre me encanta. Quisiera, de vivir en tu camino. Quisiera, de vivir en tu corazón. Quisiera, de vivir en tu corazón. Y en el campo